hermanito querido el señor me lo bendiga quería saludarlo en este día maravilloso y acá haciendo unos business por show beach esta es una maravilla maravilloso show beach venga a pasear conmigo observe un poquito lo que es la bella miami florida una belleza una belleza total una belleza total y quería saludarlos ver cómo están y decirles que dios siempre tiene lo mejor para sus hijos no le crean al diablo amén diablo dice mientras más pobre es porque más bendecido está fuera satán es el diablo hermano dios dice que él prospera como ninguno amén él prospera como ninguno y él da prosperidad y la vida y vida en abundancia a todos sus hijos por eso hijo una tarde maravillosa acá a miami beach está hermoso miami beach estamos en la ocean drive les digo voy a traer al pueblo a que pasee conmigo venga pasemos mira ya tiene las canchas de tenis de tenis perdón de volei tiene restaurantes tiene lo que usted quiere allá también un día maravilloso ahí tiene cancha de volei porque quiere jugar al volei lleno de palmeras una belleza una belleza total y usted sabe como dice si yo estoy en tubay y usted me está mirando en tubay estamos los dos juntos en tubay si yo estoy de mañana que usted está conmigo mirando estamos los dos juntos que tenemos un sentimiento de unidad o no no eh compartamos eh compartamos eh la biblia se trabó pa guarda con la puerta que a ti me lleva la puerta de la biblia la palabra de dios se trata de compartir amén hay que compartir hay que disfrutar siempre en unidad siempre en bendición como siempre haciendo negocios amén no deje de hacer negocios que los negocios compre y venga compre y venga como buen turco judío compramos pendejo miren aquí en la la ahí tienen la si quieren la porgini salgan la porgini salgan lo que usted quiera amén lo quería saludarlo quería bendecirlo y decirle que dios lo ama y que lo siga sígalo a dios adoro a dios gracias renting gracias esa es la palabra Patrol Así que mi hijo projectión predica la pactora yo estoy haciendo negocios este mañana viernes, sábado y domingo predico yo amén no se lo pierda venga junto a toda su familia a ser impartido a ser bendecido y a ser lleno del poder del Espíritu Santo amén Maravilloso, maravilloso Maravilloso Sí, cómo no voy a volver a Argentina Hermana, me trae Cómo no voy a volver a mi país Ya estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí nomás Certita, falta nada Cómo no voy a volver Vamos Paraguay, que hay llorantes para todos los hermanos paraguayos Yo no conozco Paraguay Cuando tenga los papeles voy a ir a hacer Unas prévicas allá en Paraguay Gente buena, gente buena Este... Usted sabe que... Cómo no voy a volver Hermana Vuelvo, voy y vengo Voy y vengo, ¿me entiendes? Una vez por mes estoy allá Una semana o quince días Estoy quince días allá, quince días acá, ¿me entiendes? Hago quince días de campaña Vengo para acá, sigo con mi negocio Voy para allá Olvídese, ¿cómo voy a volver a Argentina? Usted está loco Aguante Argentina Y bueno, Miami que es un lugar donde vivimos, ¿no? Lo que vuelvo no le quepa la menor duda Mire, antes vivía en ese hotel rojo de ahí, mire Portofilo, mire Portofilo A ver, para que usted entienda Acá en Miami se divide las calles como se divide la costa La uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco Y después están las avenidas, ¿me entiendes? La seis, la siete, así hasta la cien, siete y pico Este... Acá estamos en la punta de la isla Miami es un archipiélago, es una isla La South Beach, donde yo vivo Es un archipiélago, es una isla Es la punta de una isla Y nosotros vivimos en esa isla Hay dos puentes que te unen con la tierra, digamos Salís del archipiélago, salís de la isla Y te vas al archipiélago Ahí esto es la isla Yo vivo en una isla, ¿me entiendes? Una isla Pero dice una isla Pero una isla Pues claro, mira que dice esta isla Esto es el principio de Miami Beach, ¿ves? Este es el principio de South Beach Acá estamos llegando a la uno A la uno, acá estamos llegando a la calle uno Que es South Point Y después, es fácil La que costea, como la nuestra de la costanera Es Collins Avenue Collins va hacia arriba ¿Me entiendes? Conoco Miami, gracias a Dios, ¿eh? Si yo estoy en Miami Vuelta a Miami, estamos juntos en Miami Si me está mirando Collins es la que va para arriba Y donde yo vivo Harding Es la que va para abajo Una sube y una baja Son dos avenidas Después tenés la Washington Tenés demás Pero esas son las principales, ¿me entiendes? Entonces ahora venga Mira que lindo Portofino ¿Se acuerdan cuando vivía acá una belleza? La Beléns Un lugar emblemático Un lugar emblemático Portofino Portofino, venga que vamos a subir al Portofino Venga conmigo Que vamos a subir Pero vamos a subir, escuche Vamos a subir desde Instagram, ¿sí? Quiero que venga a Instagram Venga a Instagram Pastor Miguel Soleimani Que quiero... ¡Qué, Gaucho, querido! Estamos igual Lomas de Zamora Las Lomitas ¡Ja, ja, ja! Escuche Vamos para Instagram Que quiero... Yo conozco Jujuy Voy a orar Padre en el nombre de Jesús Oramos por todos ustedes Para que puedan venir a Maguiami a visitarme Y que podamos abrir la casa del alfarero En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Estoy buscando a ver dónde va a ser la sede del alfarero Entonces me vine a dar una vuelta Dije Dios ¡Vamos! ¿Dónde está el lugar para poner la iglesia? Un lugar va a ser, amén ¡Ey! Venga para Instagram Pastor Miguel Soleimani Y vamos a entrar a donde vivía antes ¡Qué belleza, Portofino! ¡Eh! Venga ya, Instagram Pastor Miguel Soleimani ¡Vamos! ¡Venga, vamos!